Estimados profesionales en formación en esta ocasión voy a hablar acerca de las normas de auditoría y que son las normas de auditoría las normas de auditoría son requisitos mínimos de calidad recalco la palabra calidad porque todos los autores tenemos que enmarcarnos en estas normas relativas a que a la personalidad del auditor al trabajo que desempeña el auditor y a la información que rinde de acuerdo con el trabajo realizado dentro de las normas de auditoría tenemos tres grupos tenemos el grupo de las normas personales el de ejecución en el trabajo y las normas de información igualmente tenemos una subclasificación que es importante que que clarifiquemos un poco para tener más claro a lo que se refieren estas normas entonces dentro de las personales tenemos el entrenamiento técnico y que entendemos por eso quiere decirnos que los autores tenemos que que estar actualizados tenemos que ser profesionales tenemos que tener conocimientos tenemos que tener conocimientos y tenemos que estar entrenados debemos conocer cómo realizar una auditoría también estas normas personales nos dicen que debemos tener cuidado y diligencia que significa eso realizar un trabajo honesto un trabajo honrado ser prudentes ser confidentes no podemos andar divulgando lo que el trabajo que hacemos en una empresa no eso es un secreto eso lo debemos hablar con quien tenemos que hablar y dentro de esa norma también tenemos algo muy importante que es la independencia mental ya que se refiere a la independencia mental esto quiere decir que el auditor tiene que estar libre de cualquier presión el auditor tiene que tener bien claro lo que va a dictaminar no lo va a dictaminar porque le dicen otros así hazlo tiene que hacer a conciencia por eso es independencia mental esto es lo más importante libre de presiones vamos a referirnos al segundo grupo y dice que es la ejecución del trabajo por supuesto que tenemos que nosotros organizarnos el auditor tiene que ser organizado tiene que ser ordenado para ejecutar el trabajo por lo tanto tiene que planear su trabajo y ese trabajo también es supervisado porque el grupo que conforma el grupo que conforma para hacer la auditoría siempre está en equipo ahí tenemos el jefe de equipo y los auditores junior o senior quien supervisa el auditor jefe estudio del control interno de una empresa por supuesto que tenemos que estudiar y evaluar el control interno de una empresa y vamos a referirnos un poquito a ver qué es el control interno el control interno son los procedimientos son los procesos son las estrategias que ya tiene implementada la empresa para que funcione ágilmente entonces que va a hacer el auditor o sea va a revisar va a fiscalizar de que se cumplan esos procedimientos esos procesos y esas estrategias y por último tenemos la obtención de evidencias por supuesto que dentro del campo del trabajo nosotros el día a día que vamos trabajando que vamos auditando que vamos revisando la documentación que vamos revisando los reglamentos los manuales el estatuto de la empresa nosotros vamos obteniendo evidencias y estas evidencias tienen que ser sustentadas estas evidencias tienen que servirle al auditor para poder redactar el informe o el dictamen y también tenemos las normas de auditoría que se refieren a la información de cual información estamos hablando estamos hablando de la información en relación a los estados financieros cuáles estados financieros los estados financieros que estamos auditando si nosotros estamos auditando un periodo a esos a esos estados financieros tenemos que referirnos y vamos a decir si están bien o mal el contenido que está presente en estos estados financieros vamos a decir que más que en esta empresa si se aplican las normas de información financiera que más tenemos que ir revisando controlando tenemos que ir fiscalizando que la consistencia contable de las cuentas que conforman el estado financiero sean consistentes es decir hoy no puedo poner cuentas por cobrar mañana hay clientes pasado cuentas por cobrar más otro día que les digo podría ser anticipo de empleadas no si empezamos con cuentas por cobrar pues todo el periodo tendrá que tener ser consistente y en caso de que haya cambios deben haber las notas aclaratorias suficientes para que cualquier persona que los accionistas el estado cuando va a revisarse vea que esa cuenta es la principal y también tenemos que hacer la suficiente información y el dictamen de acuerdo a la opinión que vayamos a referir bien sea una una opinión limpia una opinión con salvedades una opinión negativa o si el auditor se va a abstener de opinar en conclusión las normas de auditoría son aplicables en toda auditoría gracias